Y no me lo vas a creer, así. Abro la casa de mi, pues, de mi papá en ese entonces, o sea, entro, pum, el teléfono gringo suena. Se da chingada. Yo, a su pinche madre, pero así, de película, te lo juro, o sea, y yo contesto. Y era, se llamaba Henry Sruca. Ok. Era scout de los Cahuas. Me dice, Octavio González, este, nosotros te vimos ahí en el North Texas, te queremos invitar. Las pruebas son, este, como a los cinco días de esa llamada eran las pruebas. Estás invitado y, pues, prepárate y la chingada. Y yo en la torre, así, temblando, así la llamada, le digo, mi papá, me acaban de hablar que me van a probar los vaqueros. ¡No, mañana abuelas de regreso! Sí, sí, mañana abuelas de regreso. Y en la torre, dije, no, pues, vamos a darle con madre. Digo, era lo que estaba buscando y se estaba dando. Entonces, pues al día siguiente regreso a Dalas, se da cuenta que nomás pisé y boom, vámonos de nuevo. Y pues bueno, ya hice las pruebas con Dalas. Me acuerdo que fue una intensidad impresionante. O sea, los coches te querían ver al límite para ver cómo seguías reaccionando. O sea, un punto donde varios ahí chavos se enmallaron y se tuvieron que salir. Y me acuerdo que les decía al cojo de que quieren algo o qué? Este y los chavos de que sí, yo ni tengo que tomar. Está bueno, ya estás fuera de aquí. Así y todos de que a la madre no, pues no te entrenar. Y a veces te daban break para ir por el agua, pero era muy intenso y el rollo. Y pues la verdad, los coches se dan esa facilidad porque hay demasiado talento. O sea, hay muchos atletas atrás. Quitas a uno y hay un mil de doscientos ahí que todos traen el nivel. La verdad, digo, mi respeto a Estados Unidos hace muchos atletas para el fútbol americano. Entonces él no se tienta. No, no te ven ganas o no te ven profesionalismo. Vámonos. Muy fácil. También gigantes. Me tocaron muchas así escenas que dije a su máquina. Ay, justamente estaba acabando de draftear a Faye con Barclay, no? Y digo, a ver, es que me acuerdo mucho. Digo, ahí si lo pueden ir a checar a Instagram, la foto que tienes con González con él. Faye con Barclay, sí. Que justamente dijiste esta temporada voy con él. Dije, no, al principio no sabía quién era. Luego dije, a la verga, güey. Está impresionante. Pinches patotes el tipo que tiene, ¿no? Está mamadísimo. Yo estando, bueno, cuando estuve ahí con gigantes, pues yo me sentía al nivel de todos completamente. Yo era, no te puedo decir que era el de arriba, pero era el montón. Ok. O sea, de cuenta que de toda la línea estábamos parejos todos y todo. Pero veías a ese chavo y decías, no, esto, o sea, este vato es un, es un alien. O sea, está fuera de serie. Nomás de verlo. O sea, es impresionante. Es como una liebre. O sea, aceleraba a 100, frenaba a 100, 100 y para el otro lado a 100. A la verga. Y la pude ver tú la cinturita 30 y luego unas patotas. O sea, era alguien que tú veías y decías tú vas. O sea, nunca llegaste a taclear. Sí, fíjate que no nos daban la opción de taclearlo. Bueno, pues siendo el titular, lo que es corebag y pues obviamente él lo cuidaba mucho, pues no, no te puedo. Pero sí, sí recuerdo que hubo una jugada donde entré y pues lo toqué, por así decirlo. Pero taclearlo, pues no, es otra cosa. Sí, no me tocó eso.